¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que les estén pasando muy pero muy bien. Les traigo un nuevo complejo de Ark, así que vamos a continuar con esta gran aventura. ¡Vamos para allá! Muy bien chicos, vamos a continuar y he estado dándole los últimos retoques aquí a la base minera. He colocado pilares aquí para poder agrandar esto un poco más allá. Esto, esto no sé si es así siempre. Tiene que salir esto, no tengo la menor idea. Bueno, de lo que sí estoy seguro es que construir en Ark no se me da demasiado bien, ¿saben? Miren, estas paredes de acá han quedado bien, pero estas, yo no sé por qué, pero se han puesto al revés. Bueno, eso es lo que hay chicos. He agrandado un poco esto hacia acá. De esta manera ya pueden entrar los dinosaurios con más soltura. Y por otra parte, he hecho esta parte de aquí abajo. Esperen. ¡Ah! Perfecto. Muy bien, esto lo he hecho tal que así. Y al hacer esto me he dado cuenta que obviamente hay que construir de abajo para arriba. Y no de arriba para abajo porque si no queda esto algo así. Pero bueno, ¿para qué es esto se estarán preguntando? Pues esto lo vamos a utilizar como una caja de tameo experimental. No sé si vaya a funcionar. Pero bueno, la idea es que si traemos un dinosaurio grande, pues yo me paré arriba y desde allá arriba disparo. Y si es uno pequeño, pues me meto por acá y desde aquí le disparo. Muy bien. Ahora, de verdad, no sé si va a funcionar esto. Pero bueno, lo vamos a hacer la prueba. En breve. ¡Uh! Un dientes de sable. Esperen, 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 esperen. Esperen un segundo. Podemos hacer la prueba ya. Pero ya, pero ya. Estos señores, como era, que se queden aquí todos y que se queden en neutral. No creo que los vayan a atacar. Muy bien, muy bien. Ahora sí. ¿Dónde está el gatito ese? O gatito. De aquí le puedo disparar. ¿Dónde se ha metido? ¿Dónde se ha metido? ¿Saben qué es lo malo? Lo malo, lo malo. Es... Aquí está, aquí está. ¡Uh! ¡Oh! ¡Corre! ¡Corre! ¡No cargues! ¡Ah! ¡Me ha mordido el culo! Esperen, esperen, esperen. No creo que entre por acá el bicho este, ¿o sí? Si entra... ¡Oh! ¡No entra, no entra, no entra! Muy bien. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No entra, no entra. Muy bien, muy bien. Muy bien. Funciona, funciona. Uy, ¿no está muy ensangrentado el bicho este? ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Muy bien, chicos! ¡Muy bien! ¡Ya está! No lo he matado, ¿verdad? No lo he matado. ¡Nivel 20! Dientes de sable, nivel 20. Eh... ¿Dónde está? ¡Oh! ¡No tengo narcóticos! Cierto, lo había olvidado, lo había olvidado. Esperen un segundo, esperen un segundo. Eh... Narcóticos, narcóticos. Ah, me faltaban narco berries ahora que me acuerdo. Sí, sí, sí. Justo eso quería hacer... No, miren, me llevo la caca. Justo eso es lo que quería hacer. ¿Dónde está? Miren, esperen, les muestro esto. Les muestro... Esto, esto, esto... ¡Oh! Ahí está. Muy bien. Tengo un montón de carne. Y mis narco berries. Y caramba, ¿dónde he poblado mis narco berries? Por aquí es... Ah, no, no. ¿A qué lo he metido aquí? Digo, los narco berries, digo los narcóticos. Tengo un montón de carne podrida. Lo que me faltan son las narco berries. Ah, verdad, verdad. Carne, carne, carne. Estamos carne. A ver, tú muchachos tienes alguito de carne. Pues, alguito tiene una cantidad de carne. ¡Oh! Ataque y un poco más de vida. Y ya está. Muy bien. El carno. Así está una belleza. Un montón de flechas, por cierto. Perfecto. Perfecto. A ver, que le vaya dando hambre a nuestro dientes de sable. Ahora, miren, he colocado aquí una fundición más. Y como podrán ver ahora mismo, hay bastante metal aquí procesándose. De metal ya no vamos a sufrir. Y en ese otro lado, si no me equivoco, también a otra buena cantidad de metal. Ahí está. Y más adelante vamos a empezar a hacer gasolina. Pero para eso ya saben que necesitamos el aceite. Y por acá, ¿qué te pasa? Por acá tengo un montón de cosas. Miren, cantidad de piel, piedra, madera. Es lo único que me falta. No soy capaz de traerme al mamut. Pero bueno. ¡Uh! Tengo un montón de estas flechas. Esperen, ¿me voy a quitar esto? Sí, sí, sí. Y creo que lo ideal sería sacar todo lo que son armas de donde está. Esto también lo voy a sacar. Lo voy a colocar acá. Y lo voy a poner acá para que sea fácil de sacar cuando, qué sé yo. En alguna ocasión que se nos acaben los dardos estos para dormir a los dinosaurios. Ahí está. A ver, ¿cómo va a gustar, señor? Es que es nivel 20, ¿saben? Voy a hacer al inventario. Tengo 12. No sé si alcanzará. Es que la comida, si le bajase un poquito más rápido, estaré bien. Saben, no me está gustando. Tiene daño cuerpo a cuerpo de 105%. ¿Qué le ha subido a este señor? ¿La comida? ¿El oxígeno? ¿El oxígeno? ¿Le han subido el oxígeno? Esto es lo malo de conseguir un diente sabre de nivel 20, ¿saben? Lo mejor es conseguirse uno de nivel bajo. Uf, incluso soy capaz de... No, no lo puedo... No soy capaz de cargármelo, ¿saben? Es que... Es que miren este diente es de sable. No tiene velocidad. No tiene daño cuerpo a cuerpo. ¿Para qué quiero oxígeno en este bicho? No, no, no. Esto no lo quiero, no lo quiero. Chicos, disculpen, pero... Cierren los ojos. Cierren los ojos. Hagan como si esto no hubiera pasado. Pero este señor, me lo cargo yo. No ha pasado nada. Nadie ha visto nada. Pero hemos comprobado que... La cajita de Tameo esta funciona. Pero es que... Han visto, es que no tenía nada, nada, nada de ataque. A ver. Vamos a buscar otro, no se preocupen. Ahora. Yo lo que voy a hacer es... ¿Dónde está mi pu? Pusito, vente para acá. Y nos vamos. Tú y yo vamos a hacer una vuelta de reconocimiento. Y nos vamos a la casa. Hacemos esto. Ya está. Vámonos. ¿Para dónde está la casa? Ahora sí. Está para allá. ¿Cuál es el camino? Podríamos bordear. Sí, vamos a bordear así. Vamos a bordear así. Y vamos a ver si encontramos algo interesante. Miren, miren, miren. Un diente de sable. Hasta luego. Estos sí atacan. Estos sí atacan. Hasta luego. Yo me voy. Esto está lleno de dientes de sable. ¿Sabes lo que es lo malo de los dientes de sable? Es que sí o sí me van a atacarse. No voy a llegar. Uy, me quedo sin energía. Pues venga, vamos a tener que pelear. Venga. No pasa nada. ¿Qué creen? ¿Qué pusito aquí? ¿Van a poder contra mi osito? Vengan a alguien más. Ahora sí, ya recupero. No ha recuperado energía. Ven. Ven. Tú también. Ahí está. No son rivales para nuestro pool. Vámonos. Por aquí algo interesante. ¡Oh! ¡Monitos! Muy bien. Monitos, ¿dónde está el mapa? Por aquí cerca del río. Perfecto. Ya volvemos. Hay tres monos aquí. Muy bien. Después nos llevamos los monos a casa. El problema de los monos es que ya sé cómo tamearlos. Lo he buscado y hay que darles igual que el gori ese. Valladas por el culo. Pero es que se tarda, ¿sabes? Se tarda. Tienes que estar ahí atrás. Todo el rato. ¿Y si te...? ¡Oh! Ven acá, muchacho. Ven. Vamos a ver. Ni siquiera he revisado de qué nivel es el car, ¿no? Pero... ¡Oh, man! ¿Qué pasa? ¡Uy, uy, uy! ¿Qué me está pasando? Estoy en ese día del mes. ¿Por qué estoy sangrando tanto? ¿Cómo? ¿Cómo va mi vida? Ven. De vida. Tranquilamente. ¿Qué ha pasado con el carnotador? ¿Desde cuándo hace esto este señor? No sé, pero me lo voy a cargar. Venga, pa' acá. Ven pa' acá. Ahí está. Toma. ¡Uh, uh, uh! ¡Mire, mire, mire! ¡Me deja todo ensangrentado! ¡Uy! Me ha roto el hueso. ¡Mire, mire, mire! El ícono. Perdón. Es que me he puesto tan nervioso en la parte superior derecha. Ah, se ha perdido. Se ha perdido el ícono. A ver, ¿cómo va esto? ¿Qué manera? Yo... ¡Qué inutilidad! Tengo un GPS roto dentro de mí, ¿saben? Esta inutilidad para ubicarme en el mapa, la mía, es única. A ver. ¡Qué tal! Vamos a ver. ¡Vamos! Ya estamos aquí. Con mi puertita. ¡Uh! ¡Uh! ¡Miren, miren! Están todos vivos. ¡Perfecto! ¿Nadie se ha salido? Muy bien. Vamos a ver. ¿Cómo están todos, muchachos? ¿Han estado comiendo? ¿Están todos bien? ¿Todos sanos? A ver, ¿cómo están mis plantaciones? Irrigado. ¡29! ¡Oh! ¡La cantidad que tengo! Irrigado, fertilizante. Sin fertilizar. ¡Oh! Fertilizado. Perfecto. Esperen, esperen, esperen. Por aquí yo debo... Perfecto, tengo fertilizante. ¿Por acá tengo más? Aquí, aquí, aquí. ¿Debo tener? Exacto, fertilizante. Muy bien. Hay que fertilizar todo esto. A ver, este 9000. Este 9000. Este 5... ¡Uf! Este tiene un montón. 11000. ¿Cómo va este? Perfecto. 11... Estos aguantan tranquilamente, tranquilamente. Este no aguanta. Ahí tienes 17. Perfecto. ¿Y estos? No, estos sí les acabo de colocar. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, en cuestión de nuestras plantitas, yo creo que esto ya está. Lo vamos a dejar aquí que se germine. Muy bien. Perfecto. Las cacas ya están listas. Tenemos que llenar esto de caca, pero... Complicado esto. ¿No hay una manera de hacer un sistema de recolección de cacas automático? Me pregunto yo. Debe haber. Seguramente que lo hay. A ver. Voy a dejar haciendo narco verdes, ¿verdad? Ya que estamos, mejor... En vez de llevarme las narco verdes que caducan, por cierto. Mejor... Acá, acá, acá. Uy, es que no tengo carne podrida. ¿Cómo es eso? Debería estar podrido. Debería estar podrido en carne podrida. Debería hacerle su montura al cerdito, ¿eh? A puercos. Eso, eso, eso más adelante. No pasa nada. Eso más adelante. De momento vamos, vamos por partes. Vamos por partes y nos hacemos lo que son ya nuestros primeros. Nuestras primeras recetillas. Vamos a colocar esto por aquí. Un montón. Todo sin... Esperen, esperen. ¿Y qué más me falta? Tengo mojo berries. Y tengo... Esperen, voy a quitar un poco de esto. Meto otro de estos. Y... Consumir, tirar, reparar, transferir. ¿Y esto cómo se hace? ¡Ah! Pon combustible para encender el fuego. Claro, claro, claro. Esperen un segundo, esperen un segundo. Claro, claro. ¿Cómo vamos a cocinar? ¿Cómo vamos a cocinar si no tengo madera? Claro, 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 claro. ¿Y la madera? ¿Madera? Ahí está. Maderilla. Y meto esto por acá. Y asumo que es con esto. Y esperen, para hacer un poco de espacio voy a sacar esto de acá. Y ahora sí. Encender fuego. Sí, sí, se está consumiendo, se está consumiendo. ¡Oh, sí! ¡Oh! Primera sopa al curry del... Y justo llueve. Perfecto. Es una señal de los dioses. Nos han vendido... ¿Qué es esto? Tinte azul. Yo no quiero tinte azul. ¿Por qué se está haciendo el tinte azul? Yo solo quiero esto. Ah, es que esto se va a consumir de qué... Ah, de la azul berry. Bueno, pues que... Nada, lo dejamos ahí. Que se haga todo. Muy bien, chicos. Ya estamos listos. Y por acá tenemos cuatro de estas sopitas de curry que nos van a ayudar a resistir el frío. Luego me estoy llevando todos los narcóticos que he podido craftear. Esto también me lo voy a llevar. Eh, porque asumo que también sirve para tamear algunos animales. Porque, ¿saben? Esto de aquí no lo termino de entender. Yo... Ah, mire. Tenemos uno más. Pero hasta ahí, apagar el fuego. Es que yo coloco esto y quiero que se prepare solamente esto. Pero no pasa eso. ¿Saben? Se empieza a preparar este tinte azul. Y empieza a consumir estas azul berries. Y asumo que también empieza a consumir el agua. Y al final, pues no terminamos de hacer lo que queremos. Sino que se empieza a consumir todo lo que está dentro. Lo malo es que las azul berries las necesitamos para nuestra receta. Pero también se utilizan para hacer este tinte azul que la verdad no necesito. Y tengo un montón ya ahí guardado. Pero bueno. Esto... Uy, ¿qué hacemos? Tenemos un montón de esto. ¿Me lo llevo todo? Es que esto también se va consumiendo. Eso... Ah, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé lo que vamos a hacer. Vamos a dejar un poco de esto porque no lo podemos devolver a las plantaciones. Ya lo he intentado. Oh, una cajita. Para mí. Muchas gracias. Perfecto. Ahora. ¿Y si lo dejo por acá? Es que se va a desperdiciar. Bueno, dejo esto ahí y ya está. Que se alimente el que quiera. Me voy a llevar 100 en 100. Y pues lo que caiga, caiga. Vamos a dejar un poquito de abono. Ya está ahí. Que no puedo hablar. Vamos a dejar un poco más de abono por acá. Y nos vamos ya a la base minera. Y vamos a ver si podemos... O estamear algún dinosaurio interesante. A ver. Ven, ven, ven. Perfecto. Vámonos. Vámonos, muchacho. ¿Cómo iba esto? A ver. No vamos para allá. En inventario. Nos llevamos... Sí. Sí, 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 sí. Todo por lo que hemos venido. Vámonos, muchachos. Vámonos. Tenemos que hacer un montón de estos dardos para tranquilizar a los animales. Para dormirlos y poderlos también. Les he colocado ya comidita a todos los animales. Así que no creo que pase nada de extremo. No creo que nadie se muera. He dejado ahí a Pu. Para que sea libre y descanse por un momento. Mientras tanto, nos vamos nosotros con nuestro Argentavis a la base minera. Vamos. Acelera el paso, hermano mío. Ya tenemos que llegar a nuestra querida base minera. ¿Dónde está mi base minera? Ya la vi, ya la vi, ya la vi. Vamos, están todos vivos, muchachos. Debería ponerle un comedero ahí. Solo por si acaso. Solo por si acaso. Creo que sería lo mejor. Bueno, ya está. Hemos llegado. Chicos, hemos llegado. Muy bien. Perfecto. Argenta. Baja, baja, baja. Ahí está. Quédate ahí un momentito. Mientras tanto, yo voy a craftear. Espera un segundo. Todo esto. Ve para allá. Ve para allá. Espera un segundo. Sí, sí. Vamos a dejar crafteando ya esto. ¿Dónde está? Armas. Armas. Municiones. ¿Qué me falta? Munición de rifle. Y para esto, pólvora. Uf, ¿no tengo pólvora? ¿Cómo es posible que no tenga pólvora? Espera un segundo. Voy a dejar aquí todo esto, esto, esto. Esto me lo llevo. ¿Dónde es que estaba la pólvora? La pólvora estaba por acá. Ah, no. Aquí estaba la carne. Vamos a transferir las narcos. Vamos a hacer uno, aunque sea de... Ahí está. Perfecto. Para no perder esas vallitas. Y de acá sí que sí. Pólvora. Pólvora y yo... ¿Puedo hacer más pólvora? Sí, puedo hacer un montón de pólvora. Se vaya haciendo 90 y 100. A ver. Métete por acá. Transferimos. Y ahora sí que sí. Tenemos metal. Sí, creo que tenemos metal. Vamos a las armas, municiones. Y creo que en esta ocasión deberíamos hacer todo esto. ¿Cuántos? ¿16 nada más? Ah, es la pólvora. Es la pólvora. Nuestra limitante es la pólvora. Ya está. Entonces, ¿qué necesitaríamos? Vegetales. Llevamos... Esperen, voy a dejar... No quiero llevar mucho peso. Voy a dejar un... Vamos a... Maíz, zanahoria. Maíz, zanahoria. Claro, si encontramos un conejo, zanahoria. Encontramos... ¿Quién, quién, 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 quién? ¿Quién? ¿Quién? Alguien está atacando. Momento, momento. Me cago. ¿Quién está atacando? ¿Qué está pasando aquí? Ah, aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno. Esperen, 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 esperen. Párate ahí. ¿Dónde está? ¿Qué estás haciendo tú? Ven para acá, ven para acá, muchachos. Toma. Has venido a jugar. Perfecto. Este ya va a caer. Este lo ve en la cabeza. Ahí está. ¿De qué nivel será? Pues se está aguantando, eh. ¿Debería darle otro más? Yo no sé cómo funcionan los dardos. Ahí, en la cabeza. Pero yo creo que ya va a caer. Yo creo que ya cae. No creo que aguante demasiado. ¿Dónde va? ¿Dónde va, muchacho? Es que eso es lo malo, es que se van. ¿Dónde viene? Este es otro. Este es otro. No era el de hace rato. Ah, este cae, este cae. ¿Qué nivel es? ¿Qué nivel es? Este, ¿me dice el nivel? ¿Dónde veo el nivel? Esperen, esperen. Aquí, aquí veo. Aquí veo. Muéstrame, muéstrame. Nivel 4, perfecto, perfecto. Este está bien, está bien. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Estoy seguro que ha caído por ahí en algún lado. Muy bien, chicos. Ya es de día y vamos a colocar un comedero. ¿Dónde me quedaría bien un comedero? No quiero que me quite espacio acá. Puedo colocarlo en cualquier lugar, así que... Tal vez aquí en la puerta no creo que estorbe a nadie. Incluso lo podemos... Ah, mire, mire. Justo aquí lo podemos colocar. Ahí está, perfecto. Y queda bastante bien. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es colocar un poco de carne. ¿Está bien? Pero esperemos un segundo. ¿Afecta a todos? ¿Dónde está? Sí, sí, sí. Afecta. Muy bien, está comiendo, está comiendo. Perfecto, muy bien. Y debería colocar ahí un poco más de vallas. Es que... Uy, ¿dónde vallas? Creo que vallas... No tengo nada de vallas guardadas por ninguna parte. No pasa nada. Al volver, le ponemos vallas. ¿Sabes? Es más, voy a colocarles el maíz para que no se esté echando a perder. Pues que coman eso. Vamos a colocar esto acá. Y denme un segundito. Que nuestro dientes de sable ya debería estar listo aquí abajo. Vamos a echarle un vistazo. No, no, no. Salta, salta. Ahí está. Perfecto. A ver, ¿cómo está usted, señor? ¿Cómo va en cuestión de hambre? Yo creo que ya está. 1059. Sí, vamos a darle esto. ¡Oh! Eso, muchacho. ¡Oh, perfecto! ¡Perfecto! Muy bien. Le vamos a colocar muelón. Perfecto. Sí, no tengo imaginación. No me juzgue. A ver, ¿cómo está este chico, muchacho? Me llevo esto. Te dejo la carne. Y, ¿cómo está? A ver, salud. Muy bien. Energía bien. Oxígeno 150. ¿Para qué? Quiero 150 de oxígeno. Bueno, bueno, bueno. No pasa nada. No pasa nada. Peso 200. Daño cuerpo 161. Muy bien, muy bien, muy bien. Me gusta, me gusta. Ven para acá, muchacho. Oh. Bueno, muchacha, ¿no? Y está bien bonita. Vente para acá. Vente acá va. Vente para acá. No, por aquí, no, por aquí, no. Ven, por aquí. Por aquí sí se puede subir. Ven, 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 ven. Eso, eso, eso. Perfecto. Vente, vente, vente. Exacto. Ven por acá. Ven por acá. Uf, está una belleza. Está una belleza. Muelona es, ¿verdad? Muelón. Bueno, bueno, ya después le arreglamos eso. Ven para acá, ven para acá. Perfecto. Tenemos dientes de sable, chicos. Diente de sable. Entra, entra, muchacho. Entra. Perfecto. Oh, muchacha, perdón. Ya da igual. Tú entra. Tú entra. Y ahora todos se quedan aquí. Y todo se neutral. Ya está. Perfecto. Y cerramos esto. Ah, por cierto, por cierto, por cierto. He hecho una entradita por acá porque eso es estar dando vueltas por allá. Ahí, mira, ahí sí entramos fácil y sencillo. Y nadie va a entrar aquí si juego solo. Soy un solitario. Es una manera más bonita de decir que no tengo amigos. A ver. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Tenemos esto de aquí. Debería guardar estos. Lo voy a guardar. ¿Dónde quería colocar esto? ¿Aquí? ¿Qué puse aquí yo? El maíz. Ah, claro. ¿Saben? Voy a dividir esto a la mitad. Y vamos a colocar esto por acá. Muy bien. Entonces, tenemos la comida esta que nos calienta. Tenemos esta comida. Necesito llevarme un poco de carne. Muy bien. ¿Dónde está? Alok, tú tienes una cantidad de carne seguramente. Ataque y dame un poco de esa carne, por favor. Y nos vamos con nuestro querido, nuestra querida argenta. Vente para acá, muchacha. Eso. Eleva. Elevate. Sube, sube, sube. Muy bien. Y ahora nos vamos a ir a buscar algún dinosaurio interesante por allá. ¿Saben? Mi duda es, ¿dónde se fue a meter el otro dientes de sable al cual le metimos 500 dardos? Es que estoy seguro que está por aquí tumbado en el piso, babeando. Si es que no se lo ha comido otro dinosaurio. Estoy casi seguro. A ver, vamos a ver el mapa. Vamos a ir hacia el lado de donde estaba nuestra anterior cajita de tameo. Tal vez ahí con un poquito de suerte logramos conseguir algo interesante. Por aquí nada. Puro velociraptor. ¿No hay? Quiero un T-Rex. Quiero una hembra T-Rex. ¿Saben? Porque que me acuerde tenemos el macho. Aquí puro velociraptor. No hay nada interesante. Vamos a buscar un T-Rex de estos buenos, buenos, buenos. Vamos, vamos. Y donde haya jaleos, ¿saben? Donde se escuchen ruidos bastante fuertes, es que por ahí hay un dinosaurio que tal vez nos interese. No, por aquí nada, por acá. Es que no veo nada interesante. Verá, puro Teranodon. Oh, un Rex, un Rex. Un Rex. El problema, el mayor de mis problemas es cómo me llevo al bendito T-Rex hasta la casa. A ver, ¿cómo está este señor? Es una hembra nivel 10, pero... ¿Qué es eso que está aquí? Que no... Ah, soy yo. Una hembra de nivel 10. ¿Cuál es mi problema con esto? Esperen, ¿yo le puedo disparar? No, no le puedo disparar. Sería... No, es que lo normal, si tienes una montura... Ah, no, pero... ¿Están viendo cómo es esta montura? Sí, es que no se puede disparar. Es de nivel 10, ¿saben? Pero aún así me interesa. Y no es necesario llevarlo hasta la... Hasta la casa, ¿verdad? Puedes llevarlo a la caja de Tameo que está allá. La cosa es que nos siga, a ver. ¡Vamos! ¡Dónde para acá! ¿Me sigue? Es que es el problema. Se pone a pelear con otros por ahí... Y no me sigue. ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Viene, viene! Bueno, si no viene por mí, yo voy por él. Total. ¡Vamos! Ya me he cansado. ¡Ven para acá, muchacho! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven para acá, ven para acá! ¡Viene, viene, voy ahí! ¡Vó, no, no! Voy a volar bajo. Lo bueno es que tenemos bastante vida. ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Viene, viene, 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 viene! Lo puedo escuchar, lo puedo escuchar. ¡Viene, viene, viene! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Va a caer, va a caer, va a caer! ¡Es nuestro, es nuestro, es nuestro! ¡Ven para acá, muchacho! ¡Ven para acá, muchacho! Sí, ya está, ya está, ya está, ya está. ¡Entra, entra, entra, entra aquí, entra, entra aquí! ¡No, entra acá! ¡Dios mío! ¿Qué pasa contigo? ¡Ven para acá, muchachos! Y se lo comió. ¡Vienes, vienes, vienes, muchacho! ¡Ven para acá! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Es nuestro, es nuestro, es nuestro! ¡La cosa es que entra aquí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Ha entrado, ha entrado, ha entrado! ¡Bájate, bájate, bájate, bájate! ¡Ahora sí! ¡No, no! ¡Rifle, rifle, rifle en la cabeza! ¡En la cabezota! ¡Vamos, vamos! ¡Le damos, le damos! ¡Vamos, recarga, recarga! ¡No hay ningún bicho que nos vaya a hacer aquí la trampa, ¿no? ¡Por la retaguarda! ¡Vamos! ¡Es nuestro, este T-Rex es nuestro! Debería arreglar las estructuras, ¿no? Capaz si se lo carga. ¡Le damos ahí en la cabezota! ¡Ahí es donde es más efectivo, ¿verdad? Este nivel 10, eso es lo que me preocupa. No viene nadie, ¿no? Se está corriendo. ¡Uy, los carnos! ¡Vienen los carnos! ¡Dios! Que no pueden dejarme en paz, ¿verdad? ¿Y si ya lo tenía? Esperen, 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 esperen. Voy a alejar a estos señores. No, es que me lo voy a tener que cargar. Me lo voy a tener que cargar a este bicho. Me lo puedo cargar, me lo puedo cargar, yo creo. Me he echado, sangrado, sangrado. ¿Cómo va la vida? Muy bien en la vida. Es que ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. ¡Vamos, vamos! ¡Cae, cae, cae, cae! Perfecto, me lo he cargado. Muy bien, así, prosigamos, prosigamos. Ahora sí, muchacho. ¿Cómo íbamos? ¿En qué íbamos? ¡Eh, ven! ¡Eh, eh! ¿Dónde vas? No te muevas. No vas a salir, sabes que no vas a salir. Perfecto. Muy bien, no viene el otro carno, ¿verdad? Perfecto, muy bien. Es nuestro, es nuestro, es nuestro. ¡Oh, cayó! ¡Cayó, chicos, cayó! Muy bien. La cosa es que no venga nadie. Ni ese carno de allá, ni el otro de por acá. Vamos, eso, miren, miren. Ese pasito. Pasito de gavilán. Vamos a ver. La cosa es ese carno y ese alfa que están por allá. Por acá no creo que haya nada que nos ponga problema. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Tenemos una hembra. Rex de nivel 10. Que si tiene su bioloxígeno, no me interesa. Vamos a hacer ya el tema de la crianza. Tenemos un macho en la casa y le vamos a llevar su hembrita. ¿Cómo se hace el tema de la crianza? No tengo la menor idea, sinceramente. Nunca lo he hecho, pero sé que se pueden tener crías en este juego. Y eso es lo que vamos a hacer. Muy bien. Muy bien. Tenemos la Rex. Tenemos la Rex. Ahora hay que hacer la cosa esta de darle hambre. ¿Saben? ¿Soy capaz de dejar a este muchacho un segundo acá? ¿Qué es lo que me da carne de primera? Carne de primera. Mi argenta. ¿Cómo va mi argenta? Y tiene un nivel más. Ah, pero si tengo carne de primera. ¿Yo qué rato he conseguido carne de primera? Bueno, le subimos el cuerpo a cuerpo. Dame esa carne. Dame esa carne. Yo creo que con esto le tameamos en un rato. A ver. Entra, entra, entra. Dios mío. No, no quiere entrar. Se ha buggeado. Ahí está. A ver. Estamos con 3200. 3300. Voy a esperar a que la carne llegue hasta la mitad de esto. ¿Saben que la barra donde se pudre? Y se lo voy a dar así de golpe. Pum, 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 pum. Y a ver si con eso logramos tamear a esta señorita. Bueno, pues chicos. Yo creo que ya vamos a tener que usar la carne. Porque si no, esta se va a echar a perder. Y tampoco es eso lo que quiero. Así que, pues nada. Vamos a darle ya. No, miren. 3200. 4200, 130. Ya. Ahí. Perfecto. Vamos. Cómete eso, muchacho. O muchacha, perdón. Eso. Eso. Come, come. No. 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 No va a comer. Bueno, con una carne hemos llegado al 45%. Ay, qué pena. Es que se van a podrir las otras carnes. Es que no había de otras, hijos. Si esperábamos un poco más, las carnes se podrían. Uy, parece que no la va a comer. La señorita esta. Ay, esta comió la carne. Perfecto. Perfecto. A las otras, lamentablemente, 90%. Perfecto. A las otras carnes, no creo que lleguemos ya. No importa ya. Suficiente con esto. Suficiente con esto. Vamos. Es más, le voy a dejar ahí. No, no, no. Espera, espera. Este come primero por lo mejorcito o... Yo creo que sí. Cualquier dinosaurio que se respete come primero la carne más rica. Uf, después de esto ya solo queda subirle de nivel. No, ¿qué es subirle de nivel? Hay que llevarla allá. Que esté donde nuestros dinos con su pareja. Que tengan muchas crías. Tengo que averiguar esto de la crianza. No tengo la menor idea. Me dijeron algo en los comentarios. Que creo que... Creo que tenían que estar juntos en un lugar sin separarse. Algo así. ¿Cómo era la cosa? Obviamente. ¿Cómo van a tener crías si están separados? Eso sería muy raro. Eso sería para reclamar. Yo si fuera el padre reclamaría. Si no hemos estado juntos. ¿De dónde tengo cinco hijos? ¿Eh? Oh, que se come una carne más. Es una batalla contra el tiempo. Miren, miren. Lo que le queda a la barrita. A ver si puede tamearse con la carne de primera. Aunque no sé por qué me estoy emocionando. Igual, de todas maneras. Aunque como una vez más. Ya sea carne de primera o sea la carne normal. Igual lo vamos a tamear. Pero me gustaría que se coma la carne de primera. Me gustaría. No sé por qué. No me pregunte. Pero me gustaría. Me haría muy feliz. No les voy a decir más. ¡Cómete la bendita carne de una vez! ¡Uy! Que se pudre. ¡Uy! Que se pudre. Y no se la va a... ¡Oh, sí! ¡Vieron, vieron al límite! ¡Perfecto! Muy bien, tú. ¿Y tú te vas a llamar? Rixi. Ahí está. Nombre de tablea. A ver. Toma un poco de carne ahí. Ya estás muy bien, tú. ¡Muy bien! Los Rixi son bastante grandes. Eso, muchacha. Eso. Ahora. ¿Cuál era el problema de esto? Es que teníamos que cargarnos esto, ¿verdad? Ahí está. Y creo que me tenía que cargar esto. No me acuerdo. Tenemos que ponerle aquí su puertecita, ¿verdad? Sí. Devolver todo. Muy bien. Vente para acá. ¿Me sigue? Sí, sí, sí. Me sigue. Muy bien, muy bien. A ver. Tiene nivel 14. Ah, claro. Subí niveles. Niveles, niveles, niveles. Un segundo. Acceder al inventario. Y por qué no. Ah, es que los niveles. Oh, 188. Creo que se subió automáticamente el ataque. Muy bien, muy bien. No está mal, no está mal. Muy bien, chicos. Pues ya me subo a Nargenta. Y vamos a llevar a esta muchachona a la casa. ¿Y saben qué he estado pensando? Como me dijeron que tenían que estar en un lugar cerrado. No me voy a poner a construir aquí un cuadrado de 8 por 8. Es que son muy grandes estos bichos. ¿Se acuerdan que teníamos unas entradas hacia la casa donde pusimos unas puertas colosales? Pues al otro lado, no al otro lado, sino voy a poner dos puertas colosales. Una que ya tenemos y una un poco más allá. Y ese va a ser el espacio en el cual van a estar los dinosaurios que vayan a tener crías. No sé si me han entendido. Ya se los muestro en el siguiente capítulo. De momento por acá vamos a ver el capítulo de hoy. ¡Qué bonita de verdad! Rixi, qué bonita que estás. Bueno, por acá dejamos el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben, cualquier duda, cualquier sugerencia, déjanos en los comentarios. Y nos vemos en el siguiente template. ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias!